Bienvenidos nuevamente, gracias a los más de 800 participantes que nos estuvieron acompañando durante toda la semana. Mi nombre es Andrea Silva, para los que no me conocen, y los estaré acompañando durante este segundo segmento y último. A continuación, comenzaremos con las presentaciones de LACNIC, por lo que tengo el gusto de presentar a Oscar Robles, Director Ejecutivo de LACNIC, quien realizará la presentación titulada LACNIC Impulsa la Infraestructura Tecnológica de la Región con un Proyecto Blockchain. Adelante Oscar. Gracias André. Así es, el día de hoy quiero platicarles sobre este proyecto que estamos armando, esta iniciativa en la que estamos participando de manera conjunta con un par de organizaciones regionales, una de ellas BitLabs, el Área de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, y otra RedClara, la Organización de Redes Académicas Avanzadas en América Latina y el Caribe. Y primero, para empezar a platicarles de esta iniciativa, quiero hablar un poco sobre blockchain. Muchos de ustedes han escuchado hablar de esta tecnología, sobre todo por la aparición de las criptomonedas y de esta tecnología en general. Blockchain es también formalmente conocida como Digital Ledger Technologies, que es la forma de tener de manera descentralizada el registro de transacciones para alguna aplicación, para alguna actividad. Y entre las fortalezas que ofrece este mecanismo, pues es el tener el cómputo de manera descentralizado. No solamente distribuido, como podría ser el DNS, sino también descentralizado desde el punto de vista de que no es la misma institución que tiene los nodos en diferentes partes de Internet, sino que además pueden ser diferentes entidades físicas o organizacionales. Por ejemplo, el DNS, ENICAST, muy probablemente ustedes lo conozcan, lo han utilizado, y se ha distribuido porque en teoría es la misma entidad, la misma institución que tiene control sobre todos los nodos de ese despliegue. En el caso de las blockchain, lo que se busca es que haya toda esta diversidad de entidades responsables de cada uno de estos nodos con capacidad de computación para la aplicación que se esté utilizando. Y como les decía al principio, obviamente esta es la infraestructura detrás de las criptomonedas, que hay cualquier cantidad de criptomonedas, se dice que hay cerca de 12.000 criptomonedas, y la mayoría corren sobre las blockchains más comunes. Las más conocidas son las blockchains de Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot Solana, etc. Sin embargo, todas estas tienen esta característica, que tienen una moneda asociada, y obviamente se presta al tema de la especulación. Una de las principales fortalezas que ofrece una blockchain es la posibilidad de que sus registros permanezcan de manera inmutable, es decir, que se garantice que no se van a modificar en el tiempo. Esa es una de las mayores fortalezas o de las promesas más fuertes de una blockchain. ¿Y en qué se basa? Bueno, ¿en qué se basa esta fortaleza? Primordialmente se basa en su algoritmo, en la fortaleza de la criptografía, llave pública, llave privada, y la imposibilidad de modificar bloques de manera aislada de la red, porque para poder modificar un bloque intermedio se tiene que modificar absolutamente toda la cadena para poder tener algún cambio en la red, algún cambio no autorizado, obviamente. La distribución de esos nodos, que les decía, la posibilidad de que estén distribuidos no solamente geográficamente, sino topológicamente y además institucionalmente, esto es también uno de los elementos de fortaleza. Y obviamente, otro elemento de esta fortaleza de las blockchain en general, no estamos hablando de ninguna en específico todavía, es el algoritmo de consenso, el proceso mediante el cual se ponen de acuerdo todos los nodos para establecer el siguiente bloque en esta cadena de bloques. Entonces, hay diferentes algoritmos, los más comunes o el más conocido es el de blockchain, que es el de proof of work, y justamente por el que recibe la mayoría de las críticas, por toda esta cantidad de energía que se utiliza para determinar el próximo bloque en la cadena. Están otros algoritmos como prueba de participación, proof of stake, o prueba de autoridad, proof of authority, en redes centralizadas, o en redes donde hay una autoridad para permitir la creación de nodos. Entonces, aquellos que participaron con nosotros en la conversación del miércoles con Binsurf, habrán escuchado que Binsurf mencionó sobre su poca predilección por el tema de las blockchain. Él mencionó que no era gran fan de las blockchain, y bueno, en la entrevista no dio más detalles, pero nosotros, obviamente, como estamos en este proyecto, quisimos explorar un poco más sobre justamente qué era lo que le incomodaba o por qué no era tan fan, y le preguntamos qué nos ahondara en ese tema. Así que aquí presentamos un breve comentario de Bins al respecto. Adelante, Bins. Me preguntaron si necesitaba blockchain y la respuesta es no, y es muy divertido, porque fue un intento por contrarrestar la exageración asociada con blockchain. Todo el mundo andaba por ahí diciendo que blockchain resuelve todos los problemas. Nosotros utilizamos blockchain en Google para algunas de nuestras aplicaciones. La transparencia del certificado es un ejemplo de ello, por lo que no estoy rechazando las ideas de blockchain de plano. Lo que sí digo es que no estoy persuadido de que las cadenas de bloques anónimas sean particularmente atractivas. Como consumidor de servicios, preferiría saber de quién dependo. Por lo que las cadenas de bloques autorizadas o permisionadas, que tienen partes identificables, me parecen mucho más aceptables para mí que las así llamadas cadenas de bloques anónimas. Y por supuesto, rechazo francamente de plano todo el enorme camino computacional de la minería de bits de Bitcoin asociado con ganar el derecho a firmar el siguiente bloque. Hay formas más fáciles y menos intensivas desde un punto de vista computacional para decidir quién firma el siguiente bloque. Y eso es especialmente cierto si tienes una cadena de bloques autorizada, donde las partes no pueden decidir qué algoritmo van a usar para firmar el siguiente bloque. Y no tiene que ser tan competitivo como lo es la minería de Bitcoin. Entonces, dentro de algunos límites, en realidad creo que las ideas de blockchain son útiles. Creo que las transacciones financieras entre las redes financieras ciertamente pueden hacer uso de blockchains autorizadas para la gestión de transacciones, las permisionadas. Puede ser una forma eficiente de contabilidad con la que todos estén al tanto y sean capaces de validar las transacciones. Pero sin embargo, una cosa sobre la que les advertiría es que algunas transacciones deben mantenerse durante un periodo de tiempo muy largo. Por ejemplo, las transacciones inmobiliarias deben estar disponibles durante cientos de años. Por lo que hay que pensar en la longevidad de cualquiera de estas implementaciones digitales equivalentes del papel. Ahora, que es lo que se usa ahora, que tiene capacidad de durar cientos de años. Y aún no sabemos sobre los equivalentes digitales. El diagrama de flujo al que se refería Bincerf en su comentario inicial es este. Que durante los primeros años de blockchain había todos estos fanáticos que defendían a capa y espada la relevancia de blockchain y cómo ésta se podía aplicar para todo. Pero obviamente estaban quienes no creían demasiado en blockchain y armaron este diagrama de flujo. Si se necesita blockchain, la respuesta es no. Más que respuesta es el diagrama de flujo, el fin de la conversación y no había más que analizar. Sin embargo, lo que nos dice Bincerf es más detallado, más profundo, con una argumentación más detallada. Ahora les explico este diagrama. Él mencionaba que lo que no le gustaba de las blockchain es, primero, que no creía mucho en las blockchain públicas. Como vemos en este diagrama, las blockchain públicas en la parte izquierda son justamente las que no eran muy fans de ese tipo de tecnologías. Y él veía, le veía más futuro a las blockchain permisionadas. Aquellas que tienen una autoridad central que establece, que determina quién es parte de los nodos validadores. Más allá de sus gustos, también es un hecho que la parte del algoritmo de consenso es uno de los elementos que no gusta a los críticos de la prueba de trabajo por la cantidad de energía que se requiere para minar cada nodo, para generar cada nodo. Y justamente cuando hablamos de blockchain, de redes admisionadas, los algoritmos que se presentan no utilizan prueba de trabajo, sino que utilizan algún otro como proof of stake, prueba de participación o prueba de autoridad. Con lo cual, justamente, el proyecto en el que nosotros nos estamos involucrando cuenta con esas características más positivas a las que se refería Binserve. Y un elemento que no tiene mucho que ver con nuestro proyecto, pero que es importante para el tema de blockchain, él mencionaba cómo diversos proyectos, en este caso él ponía el ejemplo de las instituciones financieras que pueden aprovechar esta tecnología para realizar transacciones de manera más inmediata y obviamente sin tanto costo para quien utiliza estos servicios. Por ejemplo, el tema de remesas internacionales, que es una desgracia que quien requiere utilizar este tipo de servicios tenga que pagar unas comisiones tan absurdas para transferir los pocos recursos a su país de origen. Entonces, realmente blockchain ha tenido hoy unos usos interesantes. El sistema financiero empieza a percibir justamente cómo estos usos pueden ayudarles a resolver problemas que han tenido desde hace mucho tiempo. Y por supuesto que hay un enorme potencial en muchos otros temas, sobre todo en aquellas aplicaciones que requieren un registro inmutable, histórico, de transacciones, público, que queden obviamente para consulta de todos los interesados. Entonces, ahí es donde hay un área de oportunidad interesante. Así fue que evaluamos esta iniciativa y es por eso que comunicamos hace algunos meses que estamos involucrados con estas entidades BitLab, RedClara, en este proyecto blockchain para impulsar esta infraestructura tecnológica en la región. BitLab tiene ya algunos años involucrado y dedicando recursos a esta iniciativa y justo nos invitó a RedClara y a nosotros para ser parte integrante en la formalización de este proyecto. Nosotros comunicamos algo brevemente. Estamos en el proceso de formación. Todavía no es oficial, pero queríamos irles adelantando algo de lo que en algún momento vamos a estar comunicando oficialmente y con mayor difusión. Déjenme nada más les explico, les comento algunas de las razones por las cuales, bueno, esto se refiere al proyecto justamente de BitLab, pero me salto esto para hablarles de la justificación de por qué nosotros nos involucramos en un proyecto como este. Son básicamente cuatro razones. Puede haber alguna otra, pero estas son las más relevantes. Primero porque creemos que blockchain tiene futuro. Es una de las tecnologías emergentes con mayor potencial de transformar mercados e incluso transformar vidas. Obviamente esperemos que para bien, sobre todo en ciertos espectros, estratos, perdón, de la población, puede poner a su disposición herramientas e instrumentos que hasta hoy estaban disponibles solamente para quienes tenían mejores posibilidades económicas. La posibilidad de descentralizar el cómputo es también algo que nos llama mucho la atención, simplemente por simple interés a la tecnología, obviamente por la robustez que se puede generar en ese proyecto. El descentralizar el cómputo, tener la posibilidad de que una red pueda sufrir un ataque significativo y que no se vea afectada su funcionamiento es extraordinario. Es un concepto ya de por sí interesante. Otra razón fue justamente porque esto nos va a permitir generar un proyecto sustentable en la región sin el componente de especulación que tienen todos estos proyectos. Para que una blockchain pueda ser sostenible, se ofrecen recompensas a los que instalan los nodos, quienes operan los nodos y la mayoría de las veces hay un tema de una moneda asociada. Entonces esto le genera todo un aire de especulación y a veces puede hacer que los proyectos no sean lo suficientemente sostenibles. En este caso, el proyecto en el que nosotros nos estamos involucrando no considera criptomonedas, no tiene asociada la especulación de la criptomoneda y digamos que la única recompensa que tendremos los que estamos instalando nodos de esta red es crear una infraestructura tecnológica a disposición de la comunidad. Esa es una motivación muy importante también. Después sentimos que nosotros aportamos algo a todo este proyecto. Tenemos una experiencia importante de 20 o 22 años armando, creando una comunidad, construyendo reglas de manera participativa, estableciendo una organización con mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, con toda una serie de reglas y procedimientos de involucramiento de la comunidad, de colaboración con otras organizaciones y creemos que esos son elementos que pueden beneficiar a proyectos como esto, siempre en beneficio del proyecto y obviamente de la región. Y para nuestros asociados, nosotros a partir de esta iniciativa, creemos que podemos también acercarlos a esta tecnología a partir del próximo año. Una vez que todo esto se confirme y que sea oficial y que podamos lanzar el proyecto de manera más intensiva, vamos a definir un subcapítulo dentro de nuestro programa FRIDA, este programa para impulsar iniciativas regionales asociadas a diferentes ejes temáticos, un subcapítulo que sea favorecer algunos proyectos de ustedes, de la comunidad, que exploten esta blockchain, que la aprovechen, que puedan generar alguna aplicación donde esté en funcionamiento la blockchain que mencionamos, el proyecto que mencionamos y justamente nosotros podamos premiar o seleccionar algunos de estos proyectos para impulsarlos a través de este programa. Entonces, ya recibirán más noticias una vez que esto se confirme. Queríamos irles adelantando algo de esto, que aquellos interesados, debe haber muchos expertos en blockchain de los que están escuchando, que sepan que próximamente van a poder participar en algún proyecto de estos en los que LACNIC está impulsando y respaldando. Muchas gracias. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Oscar. A continuación, daremos unos minutos para que realicen sus preguntas. Sí, tenemos en esta oportunidad a Laura asistiéndonos en las preguntas del Q&A de Zoom. Laura, si querés, si tenemos alguna consulta para trasladarle a Oscar. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Por ahora, no tenemos ninguna consulta en el Q&A. Alentamos a todos los que están participando a dejarnos una consulta. Vamos a esperar un momentito. Mientras esperábamos, les damos unos minutos. Les contamos que ya tenemos al ganador del día de hoy de las redes sociales, de la trivia, el que hizo el mayor puntaje en la trivia el día de ayer, el día de hoy. Así que en instantes les estaremos contando quién es el ganador de esta trivia. Laura, comentanos si tenemos alguna consulta. Sí, acaba de llegar una consulta de Hernán Moileschi que dice, ¿Pensaron algún modo de gobernanza sobre la infraestructura? Sí, Hernán. Bueno, no hemos pensado todavía en un modelo único porque justamente ese es uno de los encargos de los grandes pendientes que tendrá este proyecto, que son las, digamos, las políticas off-chain para proyectos como estos. Hoy no está definido nada porque obviamente todavía no es definitivo, todavía no se ha formalizado, pero justamente es ahí donde queremos involucrarnos y poder aportar algo a la experiencia. Y ese es justamente uno de los elementos más relevantes, donde tengan participación no solamente los que se beneficien de la operación de esta blockchain, sino también la comunidad regional en general. Muy bien. Laura, me quedo contigo, si tenés alguna consulta más. Por ahora no estoy recibiendo más consultas en el Q&A. Si hay preguntas en el chat, les pedimos por favor que las incluyan en el Q&A. Muy bien. Bien. Esperamos unos minutos más. Acá tenemos una consulta más que dice, ¿involucrarían a las organizaciones que han desarrollado iniciativas en blockchain, tipo cámaras de blockchain en los países? Más que si nosotros los queremos involucrar, también depende de ellos. El proyecto, uno de los elementos relevantes es quién está dispuesto a instalar nodos. Esa es una forma de entrar. Otra es quiénes quieren ser parte de la asociación que eventualmente se establecerá. O bien quiénes quieren desarrollar aplicaciones. Y por supuesto, si ellos están interesados, debería haber un mecanismo para participar, sobre todo actores regionales serios, como el proyecto que mencionas. Las reglas todavía no están definidas, justamente por lo prematuro de este proyecto, pero estoy seguro que habrá diferentes mecanismos de involucramiento y participación de esas organizaciones. Muy bien, muchas gracias. Laura, ¿tenemos alguna consulta más? Tengo una más, una espectadora anónimo, que les pido por favor que después se registren para que no sea una espectadora anónimo. Dice, ¿esta blockchain estaría basada en algunas de las disponibles hoy en día? No, es una blockchain independiente. Los nodos han sido establecidos por diferentes instituciones de la región, o esa es la intención. Pero aparte, el protocolo es un protocolo público, Hyperledger Besu, que es uno de los protocolos definidos de manera abierta, participativa, que lo hacen muy robusto justamente porque diferentes personas participan en él. Y si no me equivoco, también es parte del, es el mismo protocolo que se utiliza para una blockchain de la Unión Europea. Eso capaz que te lo confirmo después. Si tienes más inquietudes al respecto, escríbeme un correo, oscar.lacnic.net y con gusto te doy algunas referencias técnicas del protocolo.